Junto a mí me acompaña el abogado Carlos Luis Sánchez, abogado con quien analizaremos la renovación del estado de excepción en algunas provincias del país. Buen día, abogado. Buen día y qué gusto compartir con ustedes este espacio el día de hoy. Bueno, abogado, como previamente mencionábamos, el presidente Daniel Novoa renovó el estado de excepción que rige en algunos cantones de Guayas, Los Ríos, Manaví, Orellana, Santa Elena, El Oro y específicamente en el cantón Camilo Ponce Enrique. El estado de excepción ha sido fuertemente criticado en el gobierno de Guillermo Lazo, ¿no? Recordemos que por la cantidad de estados de excepción que fueron decretados por el presidente en ese entonces, y ahora Daniel Novoa parece usar la misma fórmula, pero no se logra tener éxito alguno. Entonces, ¿por qué realmente los mandatarios continúan optando por esta medida si realmente no dan los resultados que se esperan? Bueno, yo creo que el estado de excepción es una necesidad en la forma en que está estructurada la seguridad en el país. Aún no se puede articular la colaboración desde las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional de otra forma. Y naturalmente, para combatir a la delincuencia, pues existen ciertas garantías constitucionales que restringen el ejercicio de la fuerza pública, como lo es la inviolabilidad del domicilio, como lo es la inviolabilidad de la correspondencia, como lo es la libertad de tránsito, que son en general las tres garantías constitucionales que se suelen coartar, digamos de alguna forma, legalmente a través de un estado de excepción. Entonces, para una mejor y mayor y más eficaz respuesta de una muy desequilibrada relación entre la Fuerza Armada Nacional, entre la Fuerza Pública y la delincuencia organizada, pues es necesario tomar acciones contundentes. La única forma que en el momento actual le permite a un gobierno reaccionar en contra de la delincuencia organizada de forma inmediata es a través de un estado de excepción. Sí, y es lamentable, eso sí, coincido, que digamos que todo el periodo de Guillermo Lazo, durante toda su presidencia, no pudo articular mejor la seguridad interna a efectos de no necesitar de estos estados de excepción. Y bueno, el poco tiempo que tiene Daniel Novoa tampoco lo ha logrado. Recordemos que Novoa, pues como presidente de la República, está terminando el periodo para el que fue electo Guillermo Lazo y recién está ahora en proceso de campaña para su propio periodo de cuatro años. Entonces ya veremos cómo lo hace en el futuro. Ahora, abogado, parte de este estado de excepción también está el toque de queda, ¿no? En algunos cantones. Sin embargo, los crímenes no es que ocurren realmente solo en la madrugada, ¿no? Que es lo que rige el toque de queda, porque no es que el delincuente comete delitos en un plazo de horas de solo en la noche o solo a horas de la madrugada, porque a una persona prácticamente le pueden robar, secuestrar o incluso asesinar tanto a las 12 de la noche como a las 12 del mediodía. Entonces, ¿realmente un toque de queda es viable en un país como Ecuador? El toque de queda es uno de los mecanismos que permite restringir el libre tránsito, digamos, en determinadas horas, donde la estadística criminal, recuerde usted que las decisiones alrededor de la política criminal se toman en razón de estadísticas, y estadísticamente los crímenes más atroces ocurren durante la noche y la madrugada. Evidentemente, no solo ocurren durante la noche y la madrugada, pero es el momento del día en el que aprovechan más para cometer cierto tipo de delitos. Entonces, le permiten a la policía enfocarse en un periodo de tiempo establecido dentro del que alguna estadística podrá bajar. Los delitos que se comenten durante el día son distintos, son otro tipo de delitos. Y, como le digo, ¿no? El toque de queda es nada más uno de los mecanismos, una de las necesidades que se presenta frente al embate de la delincuencia organizada. Naturalmente, no va a ser la solución, pero sí es parte de la solución. Ahora, aparte de que usted mencionaba acciones, ¿no? Y una de las medidas es ese estado de excepción, ¿no? Y todo eso también va a dar un poco de la mano del accionar de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Día a día vemos en sus redes sociales incautaciones de droga, captura de presuntos miembros de bandas delincuenciales. Pero, ¿realmente esto es tal vez eficaz por parte del gobierno? ¿Es tal vez una victoria por parte del gobierno si al fin y al cabo, luego, días después, un juez libera a todos estos presos que fueron capturados por la Policía y por las Fuerzas Armadas? Bueno, primero, esto no siempre ocurre. Nos enteramos cuando ocurre, porque obviamente es lo que genera noticia. Y cuando ocurre, hay que reflexionar y revisar qué está ocurriendo, por qué un juez deja en libertad a delincuentes que son aprendidos en flagrancia cometiendo un delito grave. Al respecto, yo incluso he tenido el honor de ser invitado a la Asamblea Nacional y pude proponer una reforma al Código Orgánico Integral Penal dentro de la que se limite esta excepcionalidad de la prisión preventiva. ¿En qué sentido? Vemos que este carrusel de impunidad, donde delincuentes entran y salen de la cárcel, la policía reclama airosamente en los medios de comunicación y la ciudadanía no entiende. ¿Qué tal si la prisión preventiva deja de ser excepcional en casos de delitos graves, como narcotráfico, como delincuencia organizada, como asesinatos, como sicariato y demás, siempre que se acerca el delito en flagrancia? Y existan evidencias, obviamente, de que indudablemente la persona que está detenida es quien cometió el delito. Porque esto pasa todo el tiempo. Usted ve videos en los medios de comunicación donde usted ve al delincuente, pero luego lo ve salir libre por la puerta. Entonces, en concreto, ¿qué está pasando con la administración de justicia? ¿Le faltan recursos humanos y materiales para hacer bien su trabajo? Sin duda. ¿Hay corrupción? Sin duda. Y en consecuencia, la respuesta no es una sola cosa, sino articular muchas cosas que tiene que hacer el gobierno y que ahí sí creo que nos está debiendo algo en la administración de justicia nacional. Vemos que el Consejo de la Judicatura no puede ni con un concurso para renovar la Corte Nacional, mucho menos la evaluación de los jueces ordinarios. No tienen papel siquiera en las unidades judiciales. No tienen suficientes funcionarios para atender. Las citaciones no avanzan, los procesos, la justicia está en una muy grave crisis. Y un aspecto que siempre la ciudadanía, sobre todo, y tal vez los medios de comunicación, siempre dicen es que hay que depurar la función judicial. Eso es una narrativa que realmente se ha ido, tal vez, intensificando con todo esto de los casos que la Fiscalía está investigando, metástasis purga y plaga. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta lo que usted mencionaba, que no es tan fácil decir, bueno, depuremos la función judicial, no tomando en cuenta que con el caso purga, si no me equivoco, cuando fueron capturados varios jueces, la Corte Provincial de Uruguay se quedó con la mitad de los jueces. Entonces, en esa corte únicamente habían cinco jueces debido a que el resto estaba en prisión preventiva. Entonces, realmente no es tan fácil como decir depurar la función judicial, ¿o sí? No es tan fácil, pero sí es muy necesario. Y yo creo que el problema incluso es más, va más atrás. Yo creo que la crisis moral que vive el país, el mundo y la región se soluciona desde la etapa formativa. Entonces, vemos como profesionales del derecho son graduados en las universidades, muchas veces ya profesionalizando la corrupción, cuando tienen que pagar para pasar un examen, cuando tienen que pagar para poderse matricular, me refiero a pagos extraordinarios. Entonces, estas cosas están pasando, no son secretos a voces, y mientras no se cambie la estructura de la formación educativa de nuestros profesionales, no vamos a llegar a un cambio estructural tampoco en la organización de los gremios y de las instituciones que están formadas por estos. Abogado, y brevemente ya para culminar con esta entrevista, hemos mencionado varias medidas que el gobierno ha tomado. Estados de excepción, el toque de queda, reformas incluso en la ley por medio de consultas populares, que también el presidente ha declarado el conflicto armado interno, incluso se incrementó el IVA con el fin de financiar este conflicto armado interno. Sin embargo, usted mencionaba acciones contundentes. ¿Cuáles son esas acciones contundentes? Aparte de, por supuesto, educar a la ciudadanía y cambiar, y también lo que se mencionaba previamente, que era el depurar esa función judicial. Bueno, en campaña se nos ofreció armar a la Policía Nacional. Nos mostraron imágenes de policías con chalecos, con equipos de primera línea. Se habló mucho también del control de las cárceles. Yo creo que, en alguna medida, este gobierno ha logrado hacer algo más hacia eso, pero no hemos terminado de concretar. Yo no sé si ustedes tienen esta misma sensación, pero cuando se camina por Guayaquil, particularmente en Guayaquil, no se siente la presencia de la policía, no se siente la presencia de las Fuerzas Armadas. Y quizás es porque nosotros no caminamos por la periferia, que es donde están ocurriendo los delitos más graves. Puede ser eso. Pero, ¿qué es lo que sí se siente? ¿O qué parece? Parece que falta personal humano en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional. Entonces, eso, y además de que cada cierto tiempo vemos que hay casos donde se llega a saber de que hay policías involucrados en la delincuencia organizada y militares involucrados en la delincuencia organizada, no me permite entender cómo es que el gobierno, por ejemplo, no ha reclutado públicamente a la juventud para que se incorpore a las Fuerzas Armadas. Otras cosas que son importantes que no se han hecho. ¿Cómo es que no se ha terminado de permitir que la primera línea de defensa, que son los guardias de seguridad privados, los policías de las agencias de tránsito municipales, los agentes de la policía municipal, no estén facultados para colaborar, así como las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional, en la lucha contra la delincuencia? Son cosas que son muy obvias y que parece que no están ocurriendo a tiempo. Esperemos que vayan ajustando en el camino. Bien, abogado, muchísimas gracias por esta entrevista. Por supuesto, invitado a una próxima ocasión para continuar analizando de este tema de la seguridad que realmente no es de ahora, sino realmente de un arduo trabajo por parte de las autoridades y, por supuesto, también un poco de la ciudadanía. Muchísimas gracias. Invitado a una próxima ocasión. Gracias, gracias a ustedes.